Es la patrona de la institución educativa Hortensia Dulanto de De las Casas, 2390 de Chancay, donde el pasado miércoles la familia Dulantina salió en un recorrido procesional. El anda era llevada por parte del personal docente y luego por alumnos que con alegría llevaban en procesión a su santa patrona. Fue llevada en su tradicional recorrido por las calles de Chancay desde terminada su solemne misa en la parroquia Inmaculada Concepción de Chancay para llegar a la calle 28 de Julio para hacer una visita en la institución educativa César Vallejo, donde se encontraba la imagen de María Auxiliadora. Tras la visita de la institución educativa César Vallejo, siguió el recorrido para llegar a su casa de estudios 2390 de Chancay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!